hola simmers cómo están espero que estén muy bien el día de hoy les voy a enseñar cómo adelantar la prueba de cafetería con game guardian en este vídeo no van a ver cómo instalarlo ni cómo usarlo así que les voy a dejar varios links en la descripción para que los que no saben el día de hoy puedan aprender a usarlo como ven acá voy en mi cafetería de villacentro en el nivel número uno imagínense son 45 niveles que tenemos que avanzar para los que tienen el hack podemos ocupar puntos sociales que nos permiten ir avanzando en los grupos de desafío pero el turno aún así dura tres horas y no podemos hacer mucho no podemos hacer nada más así que con game guardian es la oportunidad de adelantarlo como ven acá yo estoy adelantando a los cuatro grupos de turistas que van llegando y con mis puntos sociales voy adelantando cada uno ni siquiera los dejo entrar a la cafetería simplemente los adelantando pero bueno el turno aún así termina en tres horas 56 minutos como yo soy una mujer muy ansiosa y quiero avanzar en mi cafetería voy a utilizar game guardian así que vamos allá bueno simmers acá cambió la vista ya que el game guardian solamente se puede utilizar en dispositivos android y yo estoy aquí desde mi teléfono por eso se ve como alargado y se ve un poco más pequeño espero que se aprecie bien entonces acá tenemos abierto el game guardian voy a seleccionar el juego y le voy a dar en la equis y para adelantar simplemente aprieto fuerte van a salir unas flechitas hacia adelante y hacia atrás y un número y bueno vamos a adelantar como ven acá el turno todavía termina en 3 horas 48 minutos así que vamos a ir a la zona centro de la ciudad no pueden ir a cualquier solar la idea lo ideal es salir de la cafetería entonces acá yo voy a salir a la ciudad voy a poner en los objetivos y veo que acá está la cafetería dice turno en marcha y como ven dice tiempo restante del turno 3 horas 48 minutos voy a agarrar el game guardian y voy a avanzar lo más que pueda hay dispositivos que permiten en 180 otro en 300 y otro en 600 ahí depende de la calidad o los megas de su dispositivo la verdad no sé en qué depende pero esto es súper rápido la verdad no necesitamos tanta velocidad sólo vamos a adelantar tres horas y ya cuando el turno esté en cero vamos a parar en guardia y voy a ir hacia la cafetería esto es importante al momento de adelantar siempre háganlo en otro lado que no sea la cafetería bueno acá el hombre sigue hablando ya que todavía está el tutorial pero lo que quiere decir es que ya finalizó el turno y la gente ganó tantos créditos ganó tantos me gusta así que yo voy a darle en continuar acá en el botón verde puedo ver que ya no están las horas sino que dice empezar turno así que ya puedo seguir avanzando en mi cafetería aquí el hombre me está diciendo que debo contratar a un especialista en tostadas ya que me dieron una tostadora y yo todavía no lo contrataba así que ahora sí puedo empezar un nuevo turno acá en esta parte del tutorial me dice que debo preocuparme por los influencers que son los que tienen el cronómetro azul también debo preocuparme por los naranja que tienen que son como los más apurones que el cronómetro avanza rápido y también debo preocuparme por los ricachones que eso me dejan más crédito así que como tips les voy a decir que tienen deben preocuparse por el los de cronómetro azul naranja y también los amarillo así que eso espero que hayan podido comprender acá yo estoy nuevamente avanzando los grupos lo voy a hacer un poco más rápido para que puedan ver acá yo avanzó rápidamente con puntos sociales puedo avanzar los cuatro grupos pero lamentablemente el turno no lo podemos avanzar tenemos que esperar las tres horas así que para eso pueden utilizar game guardian como ven acá yo completé el cuarto grupo pero me avanzó hasta el nivel 3 y ya puedo ver que el turno finaliza en 3 horas 57 minutos les recomiendo que mejoren todas las máquinas hasta el nivel máximo y acá en la parte de potenciadores pueden comprar créditos con puntos sociales así que ahí pueden ir mejorando sus maquinitas ya que esto igual permite que ganen más me gusta que en realidad son los que necesitamos para avanzar en esta cafetería bueno eso es todo espero que hayan comprendido cómo poder avanzar esto acá nuevamente yo voy a ir a la a la vista de la ciudad y como ven voy a avanzar el game guardian no es una cosa difícil de hacer espero que ustedes lo logren y puedan avanzar rápidamente en sus cafeterías les mando un abrazo gigante cuídense mucho y cualquier duda déjenmela en los comentarios ahí yo les voy a aclarar todo lo que pueda respecto a este vídeo un abrazo gigante bye bye